Ya tú sabes lo que pasa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Ella me enloqueció, ella me utilizó Es posesiva, es reída, es un labio, el veneno en mi boca Es tan loca, me utilizó Se ve simpática pero es magnética Cuando se pone estérica se vuelve una lunática Pero nunca pude comprender que es perversa y entender Que su lado solo iba a perder Y en su fábula y en su película Revi su fórmula y enloqueció mi brújula Pero no es mi culpa porque En hechizos de mujer cae en su tela araca de placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero... Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Miente siempre, rosa inconsciente Juega con la vida pisoteando a la gente Maltratando a Chris y loca demente En el que se te dice que llego ante el frente Me tienes en divirta Para ir a la barca de ahora me ponen bebé Me tienes perdido Y pa' vamos con un rena Puedo saltando tu pie Ma' y me son puta granjera Bonita peluda mollera Hierba mala ¿Cómo canta Guayaquil? Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Ella me enseguició Ella me esclavizó Es atrevida, malosa, bañosa, engañosa, envidiosa ¿Qué cosa? Utilizó Se ve simpática pero es magnática Cuando se pone histérica se vuelve una lunática Pero nunca pude comprender Que es perversa y entender Que a su lado solo iba a perder Leí en su fábula y en su película Bebí su fórmula y enloqueció mi brújula Pero fue mi culpa por creer De hechizos de mujer y en su tela araña de placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca ¿Cómo dice Guayaquil? Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa